Música Seguido por la suerte de mi vestido corazón Tento que alejaré el pago de mis pies Con las luchas a mi herida, murió por el corazón Que sale de mi canción, a mi tierra de mi herida Música 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 Ojalá pueda muy pronto, de nuevo volverte a ver Para siempre tener, la dicha de tus placeres Pero si el de ti no quiere, que nunca con mi valor Te ha ido de mi corazón, la dicha de tus placeres Mi último pensamiento, te le di con la paladita Con la que jamás sentía, lanzar el alma fuerte Adiós, 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 adiós ¡Suscríbete al canal!